Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en Germinando Ideas de Permacultura, donde compartimos técnicas y visitamos proyectos para que usted pueda conocer otras formas de vivir en armonía con la naturaleza y con las personas alrededor. Hoy vamos a estar hablando de cómo transplantar una planta de maceta normal, convencional, a otra diferente con muchos beneficios. En el capítulo anterior estuvimos dándole mantenimiento a esta planta en maceta. Si quieren saber más de eso pueden buscar en el canal de YouTube y si están en redes pueden ver el enlace en la descripción. Uno de los puntos era que esta maceta es plástica y las macetas convencionales tienen problemas porque se calientan, porque no permiten un buen desarrollo de raíz. Hoy vamos a estar usando esta otra que si ven es un textil que va a permitir mejor respiración del sustrato y un desarrollo de raíz mucho mejor. Lo primero que queremos hacer es aflojar bastante la tierra de esta maceta donde tenemos la planta para que la raíz no se estrese tanto. Algo importante, ahorita está nublado, siempre que vayan a transplantar ojalá esté nublado, si pueden después de las 4 de la tarde. Entonces con esta agua, en este caso vamos sí a regar bastante y cerca de la raíz, porque lo que queremos es que esta planta pueda salirse. Incluso no importa si es un poco a presión. Mientras eso sucede, se va aflojando la tierra, se va aumentando, vamos a poner este sustrato. Un sustrato en este caso a base de cascarilla de arroz, pero puede ser también un poquito de ramitas, cosas gruesas que vayan al fondo para permitir una mejor filtración del agua y que además no se vaya a compactar tanto la tierra con el tiempo al tener esta parte de abajo más suelta. Luego vamos a pasar esta planta aquí y aprovechar la misma tierra para rellenar a los lados. Vamos a ver, ya empieza a estar suave, entonces ahora sí esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a jalarla, movimientos como girando un poco, no queremos dañar la raíz. Vamos a aflojarle el resto. Vean que algo importante que está pasando y es que la parte de arriba está quedando más arriba que el borde de la maceta. Eso no debe pasar porque ya hay raíces que están por ahí, detrás de esa tierra. Entonces necesitamos bajar esto y que quede a nivel. Al no ser una pared sólida, sino más bien una pared porosa, la raíz va a poder crecer mucho mejor y más naturalmente. Ya saben, si tienen preguntas pueden escribirnos al correo de La Verde o si están en redes sociales déjenos un comentario. Nos vemos en la próxima Germinando Ideas de Permacultura. ¡Gracias!